Descubrir el instrumento musical que suena sin tocarlo, construir una antena con un bote de papas o adentrarse en el nacimiento de la radiocomunicación y en el código morse. Todo ello y mucho más es posible gracias a las Telecochips de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politécnica de València, que celebró una nueva edición de esta iniciativa a finales del pasado mes de diciembre. Las Telecochips son una actividad que llevamos muchos años haciendo en la escuela. La idea es poder ofrecer talleres divulgativos sobre telecomunicación, principalmente, a alumnos de secundaria y de bachillerato. Son talleres muy interesantes para ellos, son formativos, se lo pasan también bien, que esa es un poco también la idea. Y es lo que consigue, por ejemplo, este taller, que traza un recorrido por la historia de la música electrónica con el Teremin como gran protagonista. Y es curioso que cuando llegas a los tablets, cuando llegas a los sensores, a las interacciones, a los interfaces, por ejemplo, como puede ser la Xbox, que ellos conocen, o la Nintendo, que han tenido y tal, la Wii, por ejemplo, o ya más quizás, más actualmente, superficies de control para producir sonido a través del ordenador, siempre les fascina el Teremin, siempre, siempre. Es increíble, o sea, porque es tan curioso, y aparte es tan disruptivo, es decir, la cosa gestual como tal, que empezó en el año 19 con la propuesta de León Teremin, no se retoma hasta prácticamente ya iniciado el siglo XXI, cuando aparece, por ejemplo, la Xbox, o incluso... En este otro, los alumnos y alumnas aprenden que son las antenas, pueden crear su propia antena casera y comprobar cómo han ido evolucionando, por ejemplo, las de los móviles. Hacemos hincapié en que la comunicación es invisible, que tú las ondas no las puedes ver, pero están ahí presentes y te permiten hablar por el móvil, ver la televisión o escuchar la radio. Y les explicamos cómo los ingenieros de Teleco desarrollamos antenas u otros dispositivos que nos permiten captar esas ondas y convertirlas en imágenes o sonidos. Les enseño la evolución desde el primer teléfono que yo tuve, que era muy grande, a los actuales van viendo las antenas, cómo han ido evolucionando, y que actualmente ya no se ven, porque están dentro del terminal, pero que los teléfonos actuales llevan hasta seis o siete antenas integradas, y eso les gusta mucho verlo. Mientras, el taller de radiocomunicaciones desvela todos los secretos de la telegrafía. Yo les doy un taller sobre los inicios de la radio, el nacimiento de la telecomunicación mediante el telégrafo y la radiotelegrafía. Les enseño el montaje de un pequeño oscilador con el que se puede transmitir señales telegráficas a muy corta distancia y practicamos un poco el morse así de manera lúdica. Las jornadas se completan con una visita al Museo de Telecomunicación, todo ello enmarcado dentro de las actividades del proyecto Erasmus Plus Ignosid, entre cuyos socios se encuentra la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València.